No nos salieron las cosas bien y donde realmente ha sido un lunar en todas estas seis jornadas que hemos jugado en la Supercopa. Reconocer eso, pero la palabra siguiente es confianza en que nosotras no somos así y que debemos confiar en que comportamos como debemos comportar. Y la segunda palabra es rabia. Yo he visto a las jugadoras esta semana con ganas de volver a jugar, de volver a ser ellas mismas y de reconocer que tenemos ahora unos partidos muy importantes. Ha sido una pena no haber venido con el casillero todo a nuestro favor, con todos los partidos ganados. Pero bueno, a las jugadoras les ha afectado muy positivamente ese traspis que hemos tenido para tener esa rabia interna para poder afrontar estos compromisos tan complicados que tenemos. Es importante ya de por sí jugar un partido contra un rival directo que está jugando muy bien y que está desayando un balonmano muy dinámico y muy complicado sacar puntos en su casa. ¿Es más importante para haber perdido? No, no. Es igual de importante porque es un rival directo y son los mismos puntos. Quizás es más difícil jugarlo porque tienes en la mente decir, oye, pues ya hemos perdido dos puntos y tenemos que intentar no perder más puntos para no desengancharnos. Pero bueno, yo creo que lo mejor en estos casos es, es inevitable pensar en ello, pero lo mejor en estos casos es procurar no pensar en eso, no pensar en puntos, no pensar en resultados, no pensar en tablas clasificatorias, sino simplemente pensar en nosotras mismas, pensar en qué es lo que el otro día no nos salió bien y qué tenemos que hacer o cómo nos tenemos que comportar en el campo para volver a ser nosotras y para volver a competir. Entonces esas son las cosas en las que nosotros vamos a tener que centrarnos y bueno, siempre es difícil, pero debemos intentarlo y sobre todo mentalizarnos en ser nosotras mismas. Bueno, el rival es un juego muy valiente, muy arriesgado, donde predomina en ataque dos cosas, ¿no? Lo que es la capacidad de jugar todas sus jugadoras con la pivote, con la jugadora pivote en todos los sentidos, en los pases, en los desmarques, en los bloqueos y luego una lectura muy buena de ese juego con parte de sus compañeros, ¿no? Aparte de todas las compañeras, donde la capacidad de penetrar y lanzársele a los seis metros es terrible, ¿no? Entonces ellas son unas jugadoras muy, muy verticales que tienen ese juego muy dinámico, muy rápido y con muchísima continuidad en ataque. A partir de ahí, bueno, pues en defensa es un equipo que es un equipo muy alegre, que le gusta arriesgar, que le gusta jugar discusiones, que le gusta ponerte de trampas para luego tener un ritmo de partido muy bueno, ¿no? Yo creo que es de los equipos que el mejor contraataque está jugando en esta división, ¿no? En nosotros, una de las cosas que no nos salió bien, pues nosotros queríamos jugar, hubiésemos querido jugar muchísimo más rápido contra el chico y no lo conseguimos, ¿eh? En mérito del contrario, que supo ralentizar el juego y no conseguíamos poner nuestro ritmo. Aquí va a pasar al contrario. Nosotros somos un equipo genial, bastante alegre, que te provoca muchos errores porque corremos mucho, pero es que ya es terrible también, ¿no? Entonces yo creo que va a haber momentos de saque rápido, saque rápido y, bueno, pues eso también va a ser algo a tener en cuenta. No entrar, está muy bien jugar rápido, pero tampoco que te lleve a una dinámica de locuras donde no hay un juego posicional. Y ellas sí que dominan muy bien, ¿eh? Además ellas en río revuelto o siempre sacan. No entrar, está muy bien.